¡Uy! ¡Qué valentía! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy al borde de las lágrimas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué pendejo eres, noruego! Solo está llorando por la lana, güey. ¡Qué fácil eres, cabrón! ¡No lo puedo creer! ¡No mames! ¿Tú también? ¡No, Gasparcito! Yo estoy llorando del coraje de tener que vivir con este pedazo de animal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No mames! ¡Noruego vio! ¡Lo manipularon! ¡Lo hizo solo por el dinero! ¿Qué tienes ahí, Gaspar? ¿Dónde, güey? ¡Ahí, güey! ¡En el pecho! ¡Nada, güey! ¿De qué hablas? ¡Así es! ¡Ahí no tienes nada, cabrón! ¡Ahí deberías de tener tu corazón, hijo de la chingada! ¡Qué pendejo eres! ¿Y si lo matamos, Gasparcito? Nadie se daría cuenta, güey. ¿Quién lo va a extrañar? ¡No mames, abuelo! Solo hay que explicarle bien... Mira, noruego, estos programas se aprovechan de la gente. Los manipulan. Solo van ahí para hacer el ridículo porque les dan dinero. No seas pendejo y... ¿Cuánto les pagan, Gaspar? No sé, noruego. Seguro les dan tres pesos. Tienes que ser una especial clase de pendejo para degradarte de esa manera por unos tantos... ...de organizar a Maura de todos. Recuerden, si quieren participar, marquen al 01800 que pendejo soy. Y si son elegidos para participar, se les pagarán diez mil pesos. ¡No mames! ¡No mames! Ni lo piensen, pendejos. Piensen en su dignidad. Aparte, ¿qué hacen, pendejos? Sí, este... Queremos participar en el programa de Maura. ¡No mames, abuelo! ¡Égate, Gaspar! ¡Eh! ¿Cuál es nuestro tema? ¿Qué les digo, imbécil? ¡Abuelo! Ok, ok. Sí, nuestro tema es... Mi abuelo y mi mejor amigo se están tirando a mi hermana. ¡No mames! Mi nombre es Gaspar del Barrio. ¡No mames, abuelo! Dale, Gaspar, no seas mala onda, güey. Vamos al programa y nos dividimos los diez mil pesos. ¡Eso es pendejo, noruego! ¡Gasparcito! ¿Qué, abuelo? Tú sabes que para mí es difícil estar de acuerdo con este pedazo de caca de ser humano, pero... ¡No mames, abuelo, tampoco! Ya les dije que no, abuelo. Ni de pedo voy a ir a la televisión nacional a decir que mi hermana es una puta. ¡Pero sí lo es, Gasparcito! ¡No mames, Gaspar! Ya no mames, abuelo. Y tú cállate, cabrón. ¡Cabrón, tú! ¡Gasparcito! ¿Qué? Te juro que nunca pensé que existiera alguien tan pendejo como tu padre, pero qué bárbaro. Te la llevaste. ¿A qué ardido eres, güey? Por favor, Gaspar, no mames. ¿Saben qué? Si se mueren de ganas de hacerlo, lléguenle ustedes. Nada más no cuenten conmigo y no se metan con mi hermana. ¿Cómo que no nos metamos con tu hermana? Sí, ¿de qué hablas, Gaspar? No mames. O sea, que no la mencionen en la tele. Ah, ok, qué pinche susto que va a haber. ¡Qué puto susto! Ok, ok. ¿Cómo? Cuando dijiste que no nos metiéramos con tu hermana, lo tomamos como que... Eh, pensamos que te referías a que no nos metiéramos con ella en... O sea, que no nos las cogiéramos. Eh, sí, eso. No mames. No mames el susto, Gasparcito. Sí, sí, no mames, es tú, cabrón. ¡Cabronsísimo! ¡Ya, pendejos! Entonces vamos a hacer esto sin tigas, padre. Quedan lo que quieran. Está bien, pero luego no chilles, pendeja. ¡Ya, madre! Se me hace una pendeja de estar aquí. Tranquilo, abuelo. Pelusín nos puede ayudar, güey. Necesitamos que una tercera persona la haga de Gaspar. Y aparte... No hay forma de que esto salga bien, pendeja. ¡Caraja, abuelo! Tú siempre estás negativo, güey. Hay que darle oportunidad a Pelusín. Él es... Él es el único humano más pendejo que tú. ¿Sabes qué, abuelo? Vete a chingar a tu... ¿Qué pasó, noruego? Perdón por hacerlos esperar tanto. ¿Para qué les soy bueno? Ah, ah, sí. Mira, Pelusín. Lo que pasa es que yo y el abuelo te queríamos proponer que... Eh, perdóname, noruego, por, este, la interrupción. Es que tengo que cagar. No mames. ¿Qué te dije, pendeja? Ya vámonos de aquí. Este güey... Espérate, abuelo. Deja que se meta al baño y ya. Y te prometo que... No, no te preocupes, noruego. No tengo baño. Cago aquí en la cubetita y podemos seguir platicando. Ya me voy a la chingada. Abuelo, espérate. Piénsenos 10 mil pesos, güey. Imagínate... Es que no mames, imbécil. Este animal está cagando en una cubeta. ¿Cómo crees que nos va a ayudar a nosotros, pendeja? Ya terminé, abuelo. Ya no hay pedo. ¿Qué querían? ¿Ves, abuelo? Ahora sí ya... ¿Me prestas la revista para limpiarme, noruego? No mames. Eh, te paso una hoja. No, no. Pásame la revista entera. Siempre me limpio con esa y no la quiero deshojar. Porque tiene unos artículos muy interesantes. Puta, qué asco. Ahora sí. ¿Qué necesitan? Este... Pues mi... Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Maura. Muy bien, doña Maura. Gracias por recibirnos. A ver, díganme. ¿Qué vienen a pedirle a Maura de todos? ¿Me puedo coger a su asistente, doña Maura? No mames. No, 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 nada, doña Maura. Nada, nada. Escucho mal. Controla este animal, pendeja. No mames, Pelusín. ¿Qué, noruego? Es simplemente una pregunta, güey. Es como si... Ya cállate, pinche desgraciado. ¿Pero qué está pasando aquí? No, no, nada, doña Maura. Pero este... Ya, Pelusín, por favor. Es que no entiendo nada, noruego. Tú me prometiste un palo si los ayudabas. Sí, claro, madre. ¿Saben qué? Le voy a llamar a seguridad. No, 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 mano. Por favor, por favor, tranquila. Muérete. Pelusín, compórtate, güey. Acuérdate lo que platicamos en la mañana. No, noruego me da hueva, güey. Aparte, a mí no me gusta mentir. No mames, Pelusín. Te dije, idiota. Yo soy una persona muy recta. Si nos ayudas, invito un palo. Ok. A huevo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Cuéntale, abuelo. Nada más quiero que quede claro que yo estoy en total desacuerdo de trabajar con este animal. Sí, ya, abuelo, sí. Pues mira, desgraciado. La idea es que vamos a decir que tú y el noruego son hermanos. Pero el noruego no es mi hermano, abuelo. No mames, cabrón. Estamos inventando. Tranquilo, abuelo. Tú y el noruego son hermanos. Yo soy... Una pregunta, abuelo. Cuando dices que el noruego ya somos hermanos, es como hermanos de hermanos, hermanos o hermanos de amigos. Los que se dicen hola, hermanos. Caraja, madre. Tranquilo, abuelo. No, no, Pelusín. O sea, que tenemos la misma mamá. Pero tu mamá no es mi mamá, noruego. No entiendo nada. ¿Y si lo matamos, noruego? Espérate, abuelo. Todavía no. Pelusín. ¿Qué, noruego? Lo que vamos a decir es que tú y yo somos hermanos que crecimos en dos orfanatorios diferentes. Ok. Y que nunca nos conocimos hasta ahorita. Ajá, ajá. Y nos reunimos gracias a que nuestro padre verdadero, que es el abuelo... ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué? ¿De qué hablas, cabrón? O sea, en la historia, ¿cuál es mi comida favorita para entrar en personaje? No, no, ames, Pelusín. No vamos a hablar de comida, güey. Ya concéntrate, cabrón. Ok. Entonces el abuelo es nuestro padre. ¿Y? Nos reunimos después de que él despertó de una larga coma y se acordó que tenía dos hijos. ¿Ok? Ok. Poca madre. Entonces vamos... ¿Y quiénes son sus hijos? ¡No mames! ¿Qué mamá, noruego? Ya me estás torturando, cabrón. Nosotros somos sus hijos, pero sin tú y yo. Ah, ok. No está tan cabrón. Ya entendí perfecto. Pues a decir verdad, me gusta la historia. ¿A huevo? Tiene intriga. Mucha intriga. Mucha. Tiene traición. Un chingo de traición. Un chingo. Tiene enfermedades. Un huevo de enfermedades. Un huevo. Pero siento que le falta una cosa. ¿Qué le falta? Lo que sea, ya podemos meter un borrego, lo que... Sexo. ¿Qué? Le falta sexo. De preferencia, anal. Pues qué chistoso porque yo soy un experto en ese tema. Y no está mintiendo, Maura. Es un genio en la parte anal. Muchas gracias, noruego. De nada, abuelo. A ver qué te parece esto, Maura. Adelante. Los dos huérfanos fueron violados analmente. No me gusta. Me encanta. A uno de los dos huérfanos le encantó la violación. Extraordinario. Qué bárbaro, abuelo. Eres un genio, güey. ¿Qué pedo, noruego? Me prometiste un palo, güey. ¿A quién me voy a coger? ¿A ella? ¿Eh? No mames. ¿De qué está hablando este señor? ¿Por qué sí me la cojo, eh? No mames, pelucín. No me importa. Está viejita, pero no me importa. Ya estuvo bueno. Sálgase de mi oficina. Sí, ya salgan. Sí, ya vamos a coger. No mames, pelucín. Lárguense. No, no, no. Maura, por favor. Es que ya no sé. Déjame hablar contigo. ¿Qué? A este animal lo tiraron de cabeza cuando era un bebé. El pobre no sabe lo pendejo que es. Es que no sé. Danos otra oportunidad, Maurita, por favor. Tú bien sabes que hicimos click. Pues hicimos click, pero este animal está... Mira, Maurita, te voy a decir una cosa. Si oí bien, tú eres una aficionada al sexo anal. Así es. No mames, abuelo. Cállate, pendeja. Adelante. Curiosamente, yo fui el capitán del equipo nacional de sexo anal en 1954. No me diga. Tuvo el placer de penetrar analmente a actrices. Actrices. A señoras de la política. Política. A socialites. Socialites. Señora Maura, si usted nos da otra oportunidad de regresar a su programa, sería para mí un honor penetrarle usted analmente. Abuelo, cabrón. Tiene un trato. No mames. Solamente prométanme que regresan sin este animal. Si quieres, lo mato, Maurita. Encantado. No les prometo nada. Bueno, pues a qué hora os voy a coger. No mames, pelusín. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. Absolutamente disperta. Gracias por ver el video.